Acciones de tus ojos. Fíjate bien en esta sopa de letras. ¿Y no hay más sopa? ¡Claro que hay más sopa! Encuentra, parpadeo, mirar, fijar, observar, cerrar, guiño, atención, vistazo y ver. Si encuentras estas nueve palabras, es que tienes vista de halcón. ¡Check it out! Una rosa yo te di, que corté de mi jardín, una estrella te entregué, que de mi cielo bajé. Y la luz de mi mirada, solo a ti te iluminó. De los caminos oscuros, siempre, siempre te libró. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!